Belusa, toma el costal, ve a la ventana y pónselo en la cabeza. Pitusa, toma el costal, ve a la ventana y... Colita de algodón, toma el costal y... Métele tu pata chupada. Muy pronto... Hola. Es hora de recuperar nuestro... Algunos héroes... Son indomables. Es hora de la siguiente fase. Las travesuras de Peter Rabbit.